Ya pon tu mente en blanco porque sos el Rock and Biker Y a la velocidad de un suspiro, los conectamos con su viajía Revista Rock and Biker Bueno pues venimos a Motoshow 2017, segundo aniversario Pues aquí dando la bienvenida a toda la convocatoria que siempre cada año ya está aquí Más que puestos, dispuestos a rodar y a rock and rollear Eso es, le damos la bienvenida a toda la banda, a todos los motoclubs que llegaron Diferentes lugares de Veracruz, de Piaca, Tlaxcala, México, Atlixco Le damos la bienvenida y muchas gracias ¡Gracias! 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 Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar Tratos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un covarde Y hasta me pongo a jurar Y me siento como un covarde Y me siento como un covarde Y me siento como un covarde El consuelo del amor que tú perdías Cae en las garras de tu amor Yo te di todo lo mejor de mi vida A cambio de puras mentiras Me tuviste entre tus manos Fui arrastrando tu pasado Agonizaba mi corazón Siempre vuelas muy bajo Llevas el alma herida Busca refugio en cualquier amor Y muy tarde entendí Que no te debí amar Fue solo un amor que no era para mí Y muy tarde entendí Que no te debí amar Porque ahora solo pienso en ti No te debí amar No te debí amar Me tuviste entre tus manos Fui arrastrando tu corazón Agonizaba mi corazón Siempre vuelas muy bajo Siempre vuelas muy bajo Y muy tarde entendí Y muy tarde entendí Que no te debí amar Porque ahora solo pienso en ti 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 No te debí amar 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 No te debí amar